Ah, hace mucho frío, Timmy Sí Opina lo mismo, por suerte tenemos ese saquito Esa es a las manos, ¿ves? Ya sé Este campamento, este campamento va a ser muy genial, Timmy Es verdad, está muy bonito Ya sé, y mira, ahí tengo la fogata ¿Qué? Es verdad, me da miedo a los monstruos, Morito Me da mucho miedo a los monstruos No te va a pasar nada, tranquilo, Timmy Bonito, dale un abrazo, por favor, dale un abrazo Abrazo, pero no llores Mis abrazos se hacen llorar Morita Es que no sabía cuál era Oye, ¿sabes qué podemos hacer? Contar historias de terror ¿Qué podemos hacer? ¡Yo empiezo con un chiste! A ver, vamos, 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 cuenta ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Ah, no, iban tres moritas en una moto y se cayó la del medio Ok Ok, esta va a ser la peor, la peor este, el peor fogata del mundo No, Morita, ven, ahora sí, cuéntame una historia tú, que tú eres buena para esto Yo me siento Vale, preparado para contar una historia Toma, así Preparado, Morita ¿Va a ser súper buena e increíble? Hola, ¿me vas a hacer imaginármela? Oh, así Puede ser Puedo cerrar los ojos y me la voy a imaginar así todita Te la cuento, ok Cuéntamela, cuéntamela, la escucho así de oídos Esta me la contó mi mamá Cuenta la historia Hola, tu mamá Sí, sí, sí Mi mami Lion Cuenta la historia ¿Sí? Que hace muchos años cuando mi mami Lion era mejor, mejor amiga de tu papi Samilar Ellos dos ¡Hola! Y bebían muchas aventuras así como tú y yo ¿En serio? Sí, bebían muchas aventuras ¡No, mamá, yo no me los puedo creer! Y, y, pues ellos, ellos, ellos también usaban estas pijamas ¿Sabías? ¿En serio? Sí, por eso mi mamá, mi mamá, mi mami Lion la guardó y se la devolvió la tuya a tu papi Samilar No me lo puedo creer Y le la dio a ti y a mí me dio la suya Es el gran secreto, nos lo ocultaron toda la vida, Perita Ay, pues, estamos usando sus pijamas Pero, bueno, la cosa es que mi mami Lion antes me dijo, me contó que vivían muchas aventuras Muchas, muchas, pero muchas aventuras ¡Oh, no, me lo puedo imaginar! Y hubo una, una en específico, que ellos dos estaban caminando por un bosque así Porque estaban hablando de la vida ¡No me lo puedo creer! Ajá, y divirtiéndose y todo ¡Oh, no! Y de la nada aparece un monstruo Y, 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 ni tu papá, ni tu papá, ni mi mamá estaban preparados, Timmy No estaban preparados O sea, ¿no estaban preparados para pelear con un monstruo? No, no estaban Y empezaron ¿Entonces cómo van a luchar con un monstruo si no estaban preparados? Es que no estaban preparados Estaban nada más en un campamento así De noche, con las pijanas ¡No me lo puedo creer! ¡Qué miedo! Ya, sí Y, y lo que pasó fue que intentaron Sí, sí, sí Intentaron enfrentárselos ¡No! Sí No, no, ¿cómo, cómo van a ser? Intentaron pelear con ese monstruo Y no estaban preparados Así que, así que, así que ¡No! Mi mami Lion y tu papi Samy Se enfrentaron y pelearon ¡No me lo puedo creer! Mi papá me imagino que lo hizo ¡Pero! Pues yo que sí También Ya me aburrí Samy Es verdad Pero ven, dame un abrazo ¡Uy! Está lloviendo Sí Pero ¿qué haces? ¿Por qué cuando te voy a dar un abrazo? Oye, ven, te doy un abrazo Ven Un abrazo de mí para ti Ya Pero Samy Algún día me gustaría estar guapo Dime Algún día seguro lo harás Cuando crees Es que soy gordito Cuando crees ¡Oh! Es verdad Cuando seas grande Va a ser Ya Yo estoy seguro que Vas a ver Y muchas chicas van a estar De todo tuyo Vas a ver ¿En serio? Sí ¿Me estás diciendo en serio? Sí Porque pues No me lo puedo creer Con interés Un gordito Todo tierno Cuando seas grande De seguro Vas a ser más tierno Y las chicas te van a ver O sea que van a tener muchos músculos Y abdominales Y voy a conquistar a todas las chicas Pues no sé Pero yo digo que con tu personalidad Si los atraes ¡Oh! Me parece muy bien eso Ya, sí Pero, Sammy Dime Escucho Mira Vamos a hacer algo Vamos Te voy a contar una historia Muy bonita Y tú la vas a escuchar Ay, no quiero historias Yo te dije que quería ir a un campamento En donde haya un lago bonito En donde haya todas las cosas bonitas ¿Y dónde estamos? ¿Estamos en un campamento? En nada Donde hay mosquitos Y Ay, Sammy Mira Ven, ven Te voy a mostrar algo muy bonito Por acá Mi mamá siempre venía con tu papá Y venían a ver la playa Muy bonito ¡Mira otra fogata! Bonita ¡Qué bonito! Tuvo caer gente por allá ¡Mira otra fogata! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Ay! ¡Tres fogatas! ¡Increíble! ¡Madre mía! Había gente caer gente por acá Acabando ¿Verdad? ¡Sí! ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Mira! ¡Qué bonita playa! Mira, y el sol justo al frente Aquí debemos acampar Pero no traje la fogata Se me quedó Oye ¿Y eso? ¿Lei? ¿Leión? ¿Leión? ¡Ah! ¿Cómo? ¡Eso está muy grande! ¡Eso es un monstruo! ¡Sí! ¡Sami! ¡Eso es un monstruo! No, eso debe ser bueno Son de los buenos Yo sé por qué te lo digo Confía en mí Anda 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 No, no No, pero así es bueno O sea, tú Tú créeme No, si tú confías en mí Créeme que sí Anda, Sammy Anda, anda Si es de los buenos anda Anda, anda, anda Igual que tu papá Anda, anda ¡No! ¡Y tu papá! ¡Son los mismos! Anda, sí, sí, sí Pero es de los buenos Mira, desde aquí lo ¡Hola, señor! Anda, pues Anda, anda Ay, tú Como siempre Anda, Sammy A ver No, no No, no, no No es de los buenos Tú créeme Anda, Sammy A ver Ay, Dios mío A ver ¡Hola, señor! ¡Oh! ¡Lion! ¡Lion me quemó! ¡Lion! ¡Lion! Te dije que no es de los buenos Que no es de los buenos, Sammy Te está atacando ¿Y cómo vamos a hacer para destruirlo? O sea, que es de los malos Tenemos que destruirlo Sammy Nos va a hacer daño Yo no tengo con qué golpearlo Yo no soy fuerte Con eso puedes golpearlos Con eso Eso te da mucha fuerza y valentía Ah, no, eso se pone en el piso Mira Se pone en el piso ¡Oh, mira, mira qué bonito! ¡Sammy! ¿Qué pasó? Pero yo no quiero pelear Yo quiero tener hijos Sammy No puedo pelear ¡Destrúyelo, por favor! Tengo miedo ¿Y qué me da si lo destruyo? ¡Destrúyelo, Sammy! ¡No, de! ¡Ya vengo! ¡No me tardo! Anda, 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 anda Vamos, Sammy Tú sí puedes ¡No puedo! ¡Ami tú sí puedes! ¡No, no, no puedo! ¡Oye! ¿Qué? Cuando vaya a pelear con él No mires No me mires Porque no quiero que haya sufrimiento Ok Por favor No miraré ¡Me lo prometes! ¡Anda, pelea ya! ¡Te quiero, mejor amiga! ¡También, mejor amigo! ¡Anda, pelea! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Pelea! ¡No me mires! ¡No, no, sí! Todavía mira, todavía mira ¡Ah, pelea! ¡Pelea! ¡Ahora sí, no me mires! ¡No me mires! ¡No me mires! ¡Ah, eso está muy increíble! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Mi pie, mi pie! ¡Layor! 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 Sammy ¡Layor! El huevito desapareció Pero, ¿qué, qué? ¿Qué te pasó a ti? ¿Estás parado? ¡No! Sammy, ¿qué te pasó? Estoy muy mal ¡Sammy! ¡Sami! ¡Sami! ¡Me golpeó muy fuertemente! ¡Sammy! ¡Ayúdame! ¡De verdad! ¡Sammy, no te desmayes! ¡Sammy, Sammy, Sammy, por favor! ¡No te desmayes! ¡Estoy yéndome! ¡Estoy yéndome! ¡No, no, 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 no! ¡Escúchame! ¡Sammy! ¡Sammy se está yendo! ¿Qué puedo hacer? ¡No sé qué puedo hacer! ¡Yo! ¡Te voy a... ¡Voy a vengarte, Sammy! ¡Espérame! ¡Tiene que haber alguna manera de... ¡Tiene que haber alguna manera de... ¡Tiene que haber un buen... ¡Lastimaste a mi mejor amigo, monstruo! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Lo derroté! ¡Sammy, Sammy, 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 Sammy! ¡Sammy, lo derroté! ¡Sammy, lo derroté! ¡Sammy! 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 ¡No te vayas, por favor! ¡No, Sammy! ¡Eres mi mejor amigo! ¡Sammy! 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 ¡Te voy a dar mi fuerza! ¡Sammy! ¿Qué hago? ¡Uno! ¿Pero qué? ¿Qué haces? ¿Por qué estaba volando? ¿Hola? ¿Layon? ¿Hola? Volvió a aparecer, ahorita lo mato de nuevo ¡Sammy! ¡Ah! ¡Dime! ¿Viste la super fuerza que tuve? Eh... ¡Sí! ¡Lo he visto con mis propios ojos! ¡Lo he visto todo! ¡Todo! ¡Absolutamente todo! ¿Tú crees que sea la pijama? Pues no sé, yo no he sentido ningún efecto hasta ahora Pues quizás a ti sea después que te haga el efecto, ¿sabes? Y a mí me pasó porque pues tenía que salvarte ¿Y si intento golpeando al monstruo? A ver ¡Dale, Sammy! ¡A ver! ¡Vamos, Sammy! ¡Vamos! ¡La pijama! ¡Por Rani, por Caspia! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Sammy, la pijama! ¡Sammy! ¡La pijama! ¡Ya me está funcionando, Layon! ¡Sammy! ¡La pijama tiene poderes! ¡Oh, oh, oh! ¡Podemos vivir muchas aventuras, Sammy! ¡Sammy! ¡Miremos que era el pueblo! ¡Vamos a contarle a todos! ¡Ah, no, no le contemos a nadie! ¡No, no, no! ¡Podemos contarle! ¡De hecho, con esto podemos vivir muchas aventuras! ¡Y podemos salvar a mucha gente, Sammy! ¡Es la verdad! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Y bueno, Timmy! ¡Así fue! ¡No me lo puedo creer! ¡Pammy, Lion! ¡Y tu papi Samylar! ¡Consiguieron los poderes! ¡Eso quiere decir que tengo poderes! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Uno, dos! ¡Vuela, Timmy! ¡No, pa! ¿Cómo se puede? ¡Oye, pero yo tampoco siento que tengo poderes! ¿Crees que todo sea mentira? A ver, rompa un árbol con un golpe, como tu mamá. A ver. ¡No puedo! ¡No puede! ¡No puedo! ¡No puedo creer! ¡No puedo creer! ¡Yo creo! Y si tenemos una historia pirata, Morito. No, yo no quiero eso. ¿Y si tenemos... Timmy, no puedo pegarte. ¡Ah, no me puedes pegar, Morito! ¿Pero por qué me quieres pegar, Morito? ¿Por qué me quieres hacer daño? ¿Por qué eres tan malo? ¡Oye! ¿Qué? Vamos a hacer algo. Vamos a jugar a que tú me atrapas. Y ahí probamos los poderes. ¿Qué te parece? ¡Vale, vale, vale! ¡No, pero tú me atrapas a mí! ¡No, ya! ¡Ah! ¡No, ya se va rápida! ¡No! ¡Déjame! ¡El primero que llegue a la playa! ¡Corre, corre, corre, corre! Timmy, ¿dónde estás? ¡Timmy! ¡Aquí, aquí estoy! ¡Aquí, aquí, aquí! Timmy, 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 espérate, espérate. ¡Uno! ¿Y ese quién es? Debe ser bueno, morita. No creo que sea bueno. Hay fuego al lado de él. Timmy, si nos da un año o algo. ¡Fuego bueno! Es de noche, ¿no? Morita, ¿confías en mí? Sí, ¿qué quieres que hagamos? ¡Atenta a esto! ¡Ese estivate! ¡Ajá! ¡Lo veo! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡Espera, espera! ¡No, no, 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 no! Me da miedo, morita, por favor. Sí, chico, más miedo es el pueblo, morita. Tenemos que hacerlo, Timmy. Tenemos que hacerlo, porque si no lo hacemos, nos puede destruir todo el pueblo. ¡Pero vamos, todos juntos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡No! ¡Qué golpeo! Timmy, 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 tienes que volver, Timmy, tienes que volver. ¡Timi! ¡Ahorita que me está haciendo mucho daño! ¡Timi, vuelve! ¡No puedo hacerlo, Timmy, vuelve! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Porita, porita, 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 porita! ¡Timi, Timmy, vuelve! ¡Yo no puedo! ¡Ah, sí, vuelve! ¡Porita, porita! ¡Timi! ¡Te intento! ¡Timi, ven! ¡Te intento! ¡Te intento! ¡Porita, no me puedo mover! ¡No puedo! ¡Timi! ¡Estoy muy mal! ¡Timi! ¡Estoy muy mal, porita! ¡Timi! ¡No puedo! ¿Qué? ¡No tengo fuerza, por ti! ¡Timi, espérate! ¡No, no, 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 te desmayes! ¡Timi, Timmy, escúchame! ¡Escúchame! ¡Tenemos que derrotarlo, Timmy! ¡Tenemos que derrotarlo! ¡No puedo! ¡Estás parado! ¡No, no puedo! ¡Timi! ¡Tenemos que derrotarlo! ¡Yo no puedo hacerlo sola! ¡Te necesito! ¡Eres mi mejor amiga! ¡Chicos! ¡No puedo! ¡Timi! ¡Lo lastimaron mucho! ¡Pero yo qué puedo hacer! ¡Yo! 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 ¡Timi! Voy a derrotarlo por ti ¡No puedo! Voy a derrotarlo por ti ¡Chicos! ¡Tiene que funcionar la pijama! Si mami Layo tenía razón ¡Tiene que funcionar la pijama! ¡Y tenemos que lograr que la pijama! ¡Vale! Voy a hacerlo por ti ¡Me quiero! ¡Va a funcionar! ¡Va a ver! ¿Y el monstruo? ¿Monstruo? ¡Oh! ¡Ahí está el monstruo! ¡No puedo! ¡Ahí está parado! ¡Timi! ¡Timi! ¡Lo voy a hacer por ti! ¡Lo voy a... ¡Tiene que funcionar chicos! ¡Vamos! ¡La pijama! ¡La pijama! ¡Chicos! ¿Vieron lo que yo vi? ¡Timi! ¡Timi! ¡La pijama funcionó! ¡Timi! ¡La pijama funcionó! ¡La pijama funcionó! ¡Timi! ¡La pijama! ¡Revive! ¡Revive! ¡Te doy mis fuerzas! ¡Ah! ¡Timi! ¡La pijama! ¡Hala! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡Timi volaste! ¡Timi! ¡No! ¿Qué? ¿Yo volé? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¡Escúchame! 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 ¡Ah! ¡Escúchame! ¡Lo voy a hacer un golpe, Timmy! ¡Le he visto con mis propios ojos ahorita! ¡Pero espera! ¡Y te pones a salvar! ¡Pellízcame! 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 ¡Ahí está! ¡Timi! ¿Cómo me despierto? ¡¿Qué pasó?! ¡La pijama funcionó! ¡Entonces si la mía funcionó, la tuya en algún momento tiene que funcionar también! ¡Es verdad! ¡Pero cuándo va a funcionar! ¡Quiero que funcione! ¡Funcione! ¡Funcione! Seguro necesita algo, algún impulso para que pueda funcionar Topiama, así como yo. Como vi que estamos muriendo. Tenemos que volver al pueblo. Allá lo analizamos todo, morita. ¡Sí! Voy a preguntarle a mi abuelito a mí qué puede, qué puede ser. ¡Vamos, vamos, Timmy! ¡Corre! ¡Sí, vamos! ¡Corre, corre, corre!